El otro día estaba en stream, porque hago stream muy de vez en cuando, y me puse a jugar un clásico de mi infancia que recordaba con mucho cariño, pero pensé que iba a ser una reverenda, porquería, porque a YouTube no le gustan las palabras malsonantes al principio. Pero lo redescubrí y al final me di cuenta que no era solo un bonito recuerdo, es un juego bastante bueno. No es un simple fichín de publicidad que hicieron rápido y que salga cualquier pavada. Total, solo necesitamos que se vea la marca de Pepsi. No, acá crearon un juego que va variando de nivel en nivel, aunque sigue un formato claro, un par de niveles corriendo para adelante, y otro corriendo de algo frente a cámara, como una lata gigante de Pepsi, o un camión rojo malo para nada sospechoso. Pero pará, que ya me empecé a ir por las ramas y no te conté ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni quién, ni por qué crearon este juego. A ver, el por qué es evidente, es para publicidad de Pepsi, para ello usaron su personaje publicitario, porque sí, Pepsi Man ya era un personaje de la marca que era utilizado para publicidad desde antes, pero era, o es, no lo voy a averiguar, exclusivo de la tierra de los que limpian los estadios en los mundiales, y siempre son noticia por esto, Japón. El trasfondo del personaje ficticio, según leí, es que el hombre gaseosa era un científico que se transformó en superhéroe después de tomar la Holy Pepsi, y pum, Pepsi Man, y... Bueno, era un personaje de publicidades, en la tierra del anime. Y también fue parte del juego Fighting Vipers, un fichín de pelea 3D de SEGA. Y había otros personajes del estilo como Pepsi Man, como... Lemon Pepsi o Pepsi Woman. Nada, datazo. Otro datazo es que si te gusta, te suscribas, pongas me gusta, sigas en Twitter y comentes cómo recordabas a Pepsi Man. Teniendo este personaje, se les ocurrió en 1999, años flojos en los videojuegos, con un par de títulos para nada recordados como el Final Fantasy VIII, o Crafting Racing, o Spyro, y si, esto fue solo para el chivo, meterse en el mundo de los videojuegos, con este que hoy es un clásico o algo así, yo le tengo mucho cariño, que decirles. Obviamente, es un fichín de muy bajo presupuesto, y los muchachos de Kindle Imagine Develop, hicieron lo que pudieron para darnos un juego de más o menos decente calidad, con lo que tenían a mano. Pero hey, ¿cuántos juegos como Pepsi Man encontramos hoy? Miles. Hasta los más grandes incursionaron en este estilo de plataformas. Y me refiero a los Endless Runner. O sea, que el personaje va hacia adelante solo, y vos tenés que elegir la dirección adecuada, saltar y deslizarte, y quizás correr más rápido, para no chocar con los obstáculos o escapar de lo que te persigue. Algo muy común hoy en día en el mercado mobile. Por lo que podríamos decir que Pepsi Man no es solo un juego cualquiera, es un pionero y mentira, hay muchos que ya lo hacían desde antes simplemente y quería agrandarlo un poquito más. El título es cortito como patada de chancho, los niveles duran dos minutos más o menos, y no son tantos. El juego tiene cuatro niveles dividido en tres fases, o sea, doce mapitas. Por lo que en una horita te lo podés pasar, el tema es que obviamente no es fácil, es un juego muy difícil, por momentos irracional. Genera ira, impotencia, desesperación, y por varios motivos. Ya sea porque no te reconoce cuando presionás el puto botoncito de saltar y no salta, o porque los niveles son complicados. Porque acordarte los patrones se complica bastante, porque tenés que recordar todo el camino, cada auto, cada moto, cada obrero, cada vieja de mierda, todo por lo que cada nivel es un desafío. Obviamente, esto si querés conseguir la mayor cantidad de pepsis posible. Si no, haces como hice yo cuando me enojé y me puse a ignorar las gaseosas con tal de terminar el nivel de mierda. Como te decía, tenés que moverte esquivando obstáculos y el primer nivel es simplemente perfecto. Te explica, entre comillas, todo de forma fácil. Y varía su jugabilidad, como cuando tenés el tacho que te invierte los controles. Pero es quizás demasiado fácil, porque te anuncia mucho los movimientos de la gente que se te va a cruzar, o de los autos que vienen de frente. Por ahí sí, la parte de las casas es medio obtuso cuando tenés que saltar y cuando no, pero en líneas generales es fácil. Pero el segundo nivel, el del subte, ya es bastante difícil, pero todavía se deja jugar. Sí, tenés partes donde no te explica que si corres rápido podés atravesar paredes, o podés dar saltos más largos. Eso lo aprendés a base de golpearte y matarte, por desgracia. Pero, dentro de todo, se hace fácil. Ahora, a partir del tercer nivel, ese del desierto, ahí ya se va a un pico de dificultad muy abrido. El juego se empieza a poner cada vez más complicado, como con las motitos esas que se te cruzan, o te van anunciando desde atrás cuando van a aparecer, o los autos que vienen de frente, o las plantitas rodadoras, porque sí, a medida que vas avanzando en el juego, el nivel va sumando nuevas mecánicas. Por ejemplo, en el del subte, hay una parte donde vas en un barril, que es distinto el movimiento de arriba del barril, con respecto al de correr. Obviamente son tramitos cortos donde va cambiando esta jugabilidad, pero es algo que me gusta, porque va variando. No es siempre lo mismo. Y cada nivel tiene su detallito distinto. Obviamente, como te dije, a partir del tercero, la dificultad sube muchísimo de forma abrupta, y el último nivel es todavía más difícil. Es, de ahí en adelante, una locura. Podríamos decir que es el Dark Souls de los juegos de plataformas de mascotas de marcas legaseosas. A ver, es muy divertido, y podés pasar toda una tarde jugando y cagándote de risa. Es excelente, es como lo recordaba, un buen videojuego, pero que quedó más marcado por el recuerdo de ser bizarro, que por ser bueno. Todos nos acordamos de su intro, o demás cosas que lo hacían divertido, solamente por lo raro que era, y no por lo divertido. Y es una pena, porque es un public juego de bajo presupuesto, pero que sorprendentemente, es de calidad. A ver, no es un juegazo increíble, entiéndase, estoy hablando de que es un juego divertido, no un Zelda. Las críticas de la época no fueron buenas, aunque pensé que iban a ser peores. Lo compararon con juegos de la época, y lo trataron de simple, y en cierto punto es verdad, pero injusto, porque no es un juego de gran presupuesto. Era un juego barato, no tenía por qué ser un crash. Sí, tenía muchos errores, en la jugabilidad por ahí hay veces que te fallaba, pero eran los menos. Pocos casos, no era que salió repleto de bugs, no era que se veía mal, era un buen juego. Bueno, eso fue todo Pepsi Man, al principio pensé hacer un video donde hablo en profundidad del juego, donde hablo de cada nivel, cómo va variando la jugabilidad, cómo va aumentando la dificultad de forma poco progresiva. O lo gracioso que es, más por ser bizarro que por otra cosa, pero es gracioso al fin y al cabo. Pero la verdad no tenía sentido contar algo así, porque iba a ser muy largo, y a nadie le interesa, todos conocemos Pepsi Man, y si no lo conoces, estás viendo el video de fondo, anda a jugarlo, que está muy bueno, emulalo, que como sabrán, en mi video anterior, dije que hay que emular los videojuegos. El tipo no podía parar de hacer chivos. Bueno, si te gustó, suscríbete, seguime en Twitter, compartite en laón, ponle me gusta, comentame si jugaste y recordabas a la mascota de Pepsi. Che, y si existe Pepsi Man, ¿eso significa que podría existir Manaos Man? ¡Vamos Manaos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.